Se vive así, como se vive, con la verdad tras los asombros, sacando luz de los escombros, pidiendo al cielo que nos cuide. Se vive así, pero se puede acariciar por nuestra parte, el porvenir que nos aparte, de este presente que se muere. Se vive así, pero también se vive, con la pasión que la razón cultive. Se vive así, pero se puede volver, amor, la fuerza que nos quede. Se vive así, usted lo sabe, con una luz que ya no alcanza, escatimando la esperanza, rogando al cielo nos ampare. Se vive así, pero se vale, engresar con nuestras manos, lo que torcimos los humanos, y componer lo que nos falle. Se vive así, pero también se vive, con la pasión que la razón cultive. Se vive así, pero se puede volver, amor, la fuerza que nos quede. Se vive así, como se vive, con la verdad tras los asombros, sacando luz, sacando luz, sacando luz de los escombros, pidiendo al cielo que nos cuide. Se vive así, como se vive así, pero se vale, se vive así, pero se vale, enderezar con nuestras manos, lo que torcimos los humanos, y componer lo que nos falle. Se vive así, pero también se vive, con la pasión que la razón cultive. Se vive así, como se puede volver, amor, la fuerza que nos quede. Se vive así, pero se puede volver, amor, la fuerza que nos quede. Se vive así, como se puede volver, amor, la fuerza que nos quede. Se vive así, como se puede volver, amor, la fuerza que nos quede. Gracias.